Bueno, pues el problema dice que si yo tengo una playera así como en este dibujo, donde vamos a suponer que le estoy enseñando sobre una cama donde la cama tiene una colcha rosa, entonces yo tengo una playera blanca y es una playera de verdad, es una playera es decir que se puede poner. Entonces la pregunta es, ¿cuántos hoyos tiene esta playera? Ahora, también estamos suponiendo que está hecha de tela sin hoyos, es decir, una tela que no es porosa, que no tiene hoyos, entonces es una superficie, entonces ¿cuántos hoyos tiene? Entonces esta es mi solución. Entonces lo primero que tenemos es empezar con un trozo de tela, entonces mi trozo de tela yo la voy a colorear, la parte de adelante la voy a poner de amarillo y la parte de atrás la voy a poner como de blanco o un color cremita. Entonces un trozo de tela, si empiezo con un trozo de tela, es un disco topológicamente, este trozo de tela pues no tiene agujeros, no tiene hoyos. Entonces G, voy a denotar el número de agujeros y pues no tiene hoyos, es cero. La parte de atrás, pues aquí lo ilustro, la parte de atrás está con su parte clarita, es esta. Y pues ahí está. Entonces si, y yo supongo que la tela es gruesa, o sea que no nada más estoy con una superficie, o sea, estoy suponiendo que tengo dos partes de la tela, la de adentro, digo la de adelante y la de atrás, entonces la tela tiene cierto grosor. Entonces si esa tela la hago gruesa, pues en realidad estoy pensando como en una esfera, donde aquí es la parte de abajo, la parte de atrás que no se ve, esta. Y aquí es la parte de adelante. En este caso, pues mi trozo de tela, si lo ensancho, pues es como una esfera. Y es una esfera rellena, no es una esfera cualquiera. Pero bueno, podría suponer también que es una superficie, es decir, que nada más tiene una cara. Y ya, para la respuesta final que voy a dar, pues a lo mejor no importa esta cosa. Pero si quiero pensarlo como lo que es una playera con tela, de verdad, es decir, con tela graciacita. Claro, estoy asumiendo que no tiene hoyos la tela, es decir, que la tela no es porosa. Aunque en la vida real, pues todos sabemos que las telas son porosas. Pero bueno, esa es su posición. Ahora, mi trozo de tela yo lo puedo doblar, o lo puedo pensar como que es en realidad un saco. Entonces un saco puesto hacia abajo, pues se ve así. Aquí está la parte de arriba del saco, y la parte de afuera del saco, y la parte de adentro del saco. Este es un saco y no tiene hoyos, ¿verdad? Ahora, sigue teniendo mi valor de G es igual a cero. Si tuviera un hoyo, pues entonces si he hecho ahí la comida, las verduras se irían, se caerían en el piso. Pero en mi saco, pues no, como un gorro, pues no tiene hoyos, ¿no? La G no tiene hoyos. Me tapa la cabeza, pero no tiene hoyos. Es lo mismo exactamente que mi disco, ¿sí? Que mi disco, que mi trozo de tela. Muy bien. Entonces, luego, ¿qué sigue? Pues si a mi trozo de tela yo le hago un hoyo, un agujero en el centro, pues por aquí voy a querer construir mi playera a partir de este hoyo, y aquí voy a querer meter mi cabeza. Entonces mi disco ya tiene un hoyo, ahí está en el centro. Si yo nuevamente pienso en mi trozo de tela gruesa, como que tiene anchura, entonces esta es la parte de adelante, pues se está transformando realmente en un toro. Esta sería como la parte de adelante y la parte blanquita o la clarita es la parte de atrás, ¿no? Es una tela gorda. Y una tela gorda tiene un hoyo, un toro tiene un hoyo, una dona tiene un hoyo, ¿sí? Entonces el G es igual a uno en este caso. Ahora, si yo lo pongo otra vez como saco y lo corto, pues lo que estoy viendo es que el hoyo que corté al principio, pues es por donde voy a meter la cabeza. Entonces tengo ahora un saco con un hoyo y por aquí cabe la cabeza. Entonces sigo teniendo un solo hoyo. Continúo. Tengo ahora mi trozo de tela. Si a mi trozo de tela le hago tres hoyos, pues entonces ya sé que por aquí voy a tener la cabeza, por aquí voy a meter un brazo, y por aquí voy a meter el otro brazo. Entonces tengo tres hoyos. Ahora mi G es igual a tres. Y cuando lo veo esto en forma de saco, pues ahí está, ¿no? Es el mismo saco. Un hoyo, dos hoyos, tres hoyos. Esto es, pues, topológicamente equivalente a una playera, ¿no? Ya es lo mismo, nada más con un poquito de forma, pero pues es lo mismo que una playera. Entonces una playera es un saco con tres hoyos, desde este punto de vista. Es un saco con tres hoyos. Y pues con su grosor respectivo, ¿verdad? Pues sigue con tres hoyos. Ok. Entonces, aquí quiero notar que si yo a la playera le quito uno de los hoyos, es decir, si yo me tomo como que no tuviera cuello, pues entonces no es una playera. Entonces es un saco con dos hoyos. Pero una playera, pues para que sea playera necesito tener un lugar por donde va la cabeza y dos lugares por donde van los brazos, además que necesita envolver mi cuerpo. Entonces una playera envuelve mi cuerpo y tiene un lugar para sacar la cabeza y hay dos otros lugares para sacar los brazos. Por definición, si yo le quitara esta parte de aquí, por ejemplo, la del cuello, pues entonces no sería una playera. O si yo no le hubiera hecho estas cosas, estos agujeros a la tela, pues no me quedaría una playera, nada más me quedaría un saco con un hoyo. Pero eso no es una playera. Entonces, cuando ya es una playera, bueno, cuando ya es una playera, al menos debe tener un hoyo para sacar la cabeza, un hoyo para sacar un brazo y otro hoyo para sacar otro barzazo y me tiene que envolver. Por lo tanto, la playera hasta ahora tiene uno, dos, tres hoyos. Este no cuenta con hoyo. Regreso al caso original, regreso aquí. Ahí está. Es una tela con tres hoyos. Es lo mismo que esto, que mi playera. Entonces, la playera, por definición, es una playera. Esta playera no tiene hoyos. Es un cacho de tela con tres hoyos, pero como playera, una playera, por definición, es un saco con tres hoyos. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué sigue? Si a esta playera le hago ahora dos hoyos, pues va a tener dos hoyos. Nada más que estos dos hoyos están adelante, porque ven, por adentro se ve clarito, no se ve de color verde. Entonces, yo le estoy haciendo dos hoyos. Esto está por acá, de color verde. Entonces, esto tiene dos hoyos, así. Entonces, es una playera con dos hoyos. Perfecto. Entonces, es un saco con cinco hoyos, pero es una playera con dos hoyos. ¿Ok? Entonces, ahora lo que sigue es hacerle los hoyos atrás. Entonces, aquí hay un dilema, porque podría ser que atrás tuviera un hoyo grande y yo no los estoy viendo, o podría ser que por cada uno de estos tenga un hoyo. Entonces, aquí, si yo supongo que atrás también tiene dos hoyos, entonces le tengo que sumar dos hoyos más, entonces tendría que esto es un saco con siete hoyos, y es una playera con cuatro hoyos. Aunque siempre existe la posibilidad que atrás tenga un hoyo grande, y entonces va a ser un saco con seis hoyos o una playera con tres hoyos. Pero bueno, aquí yo estoy suponiendo que tiene dos hoyos adelante y dos hoyos atrás. Entonces, así, lo que estamos concluyendo es que mi playera del problema es un saco con tres hoyos. Toda playera es un saco con tres hoyos, pero además, esta playera, pues, tiene cuatro hoyos más. Entonces, es un saco con siete hoyos, o bien, es una playera con cuatro hoyos, nada más. Si nada más tiene un hoyo atrás grande, pues, sería una playera con tres hoyos. Pero, bueno, aceptamos las dos soluciones posibles. Luego, esto es equivalente a decir, a dibujar, que si yo tengo una esfera, entonces, esta esfera yo le puedo poner una asa. como una taza. Entonces, yo le puedo poner una asa. Entonces, una esfera con una asa es equivalente a un toro. ¿Verdad? Es de hecho un toro. Entonces, de hecho, si yo le voy poniendo a una esfera, a una esfera, yo le pongo un montón de asas. Esta es mi esfera. Le pongo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, otra asa por aquí. Esta es mi esfera con siete asas. ¿Qué creen que esto se convierte? Topológicamente es equivalente, pues, a mi, a mi, este, híjole, estoy muy mal dibujando, ¿verdad? Déjenme lo borro. Esto se hace equivalente a lo que quiero decir es que esto se hace equivalente a la playa a la playa. La playera. Híjole, qué mal dibujo. Bueno, es la playera. Pues, eso es todo. la playera. Híjole, ¿qué? Gracias.